La reacción de los jugadores japoneses lleva a un político nacional a investigar el, abro comillas, robo cultural de Assassin's Creed Shadows. Como lo había dicho en un video anterior, esto está escalando a un conflicto internacional. Y hoy tenemos este artículo donde demuestra una vez más que tengo la razón y esto ya ha escalado un poquito más. ¿Qué dice el artículo? Porque es sumamente interesante. Un político japonés se está investigando después de que jugadores de su país presentaran quejas de robo cultural contra el próximo Assassin's Creed Shadows de Boogie Walk. El político en cuestión, Satoshi Hamada, es miembro de la Cámara de Consejos de la Cámara Alta de la Dieta Nacional Japonesa. Hamada, uno de los miembros del Partido Independiente, Partido para Proteger al Pueblo de la NHK, se ha unido recientemente a las filas de los muchos ciudadanos japoneses que se han sentido indignados por las numerosas inexactitudes históricas presentadas en el próximo juego de Boogie Walk. Para aquellos que han defendido este juego a capa y espada, les falta mucho sentido común. O están comprados o son consumidores pasivos. Ey, es que esto está ahí al frente de lo que está pasando. Está ahí, no están ocultando nada. Y aún así están defendiendo esto. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son sus intereses? El 11 de julio, Hamada retuiteó una publicación de un usuario japonés en X que resumía los diversos problemas de los jugadores locales habían tenido con la presentación de Assassin's Creed. Como por ejemplo, como algunos de sus edificios presentan arquitectura china en lugar de japonesa. O como se puede ver, a un humilde sirviente sentado en el mismo nivel que el propio Oda Onounaga. Amigos, miren, no es por nada. Pero aquellos que se unan al bando de los progres, tienen las de perder. Van a perder. Están uniéndose al bando perdedor. Constantemente, ese colectivo filosófico de reingeniería social mete la pata. Constantemente, hasta inexactitudes en arquitectura. Y después, llaman a los contradictores racistas. Es que definitivamente tienen ojo para un sucio. Junto a ese tuit, el político hizo una, abro comillas, solicitud de opiniones al público en general. Traducido automáticamente por DeepL. Informándoles, abro comillas. Hemos recibido una consulta sobre la alteración de la historia japonesa por parte de una empresa de juegos francesa. Compartimos la consulta a continuación con imágenes. También hemos citado una publicación que creemos que señala el problema con el juego en cuestión. Estaremos encantados de recibir sus comentarios y sugerencias incluidas, solicitudes específicas, cierro comillas. Mis amigos, como a mí me encanta aquí traer hechos, traer pruebas, traer argumentos, porque no faltará... ¡Ivancho! ¡Pero eso es mentira! ¡Eso no existe! ¡Esa foto es un montaje! ¡Eso no dice eso! ¡El Assassin's Creed Shout es un juegazo! ¡Es un goti! ¡Goti! Vamos a visitar la cuenta del político entonces en cuestión. Me tomé la molestia de buscar... Aquí está el tuit, miren, le voy a hacer un recargar aquí. Para que después diga, no, Ivancho, es que es un mentiroso y tal. miren esta es la cuenta oficial esta es la traducción oficial recibimos una consulta sobre la alteración histórica japonesa por parte de una empresa de juegos francesa este es el tweet del man este es el tweet miren voy a hacer zoom Satoshi Hamada Twitter es más vamos a ver que más dicen aquí del Hamada este que más aparece por aquí tiene estas cositas aquí de las de las cosas innombrables en youtube no lo voy a decir porque me chapan el video y me ponen un strike pero miren hasta están investigando eso allá es más vamos a mirar a ver que más hay por aquí influencia que es esto gracias por sus comentarios sobre el nuevo juego de Assassin's Creed ambientado en Japón y la historia de Yasuke un hombre negro que sirvió a Nobunaga en relación a esto el siguiente post de la embajada de Brasilia en Japón parece ser un tema candente por eso me gustaría compartirlo esto es de cuando voy a matar aquí buscando 11 de julio mis amigos para aquellos defensores del juego mire en donde ha escalado esto es que ese es el meollo del asunto yo por eso les he dicho y por eso yo amo mi canal y amo lo que estoy haciendo con todos ustedes informándoles desde la realidad no desde la ficción obviamente esos juegos van a hoy en día tienen unas características audiovisuales muy bonitas muy pulidas efectos visuales detalles exquisitos 4k partículas efectos de viento fluidos yo que sé un montón de cosas pero hey las intenciones detrás miren a donde ha escalado esto miren lo expuestos y lo o sea la voy a cambiar la palabra la 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 tirada no tirada no la ridiculizada que están teniendo los defensores de este assassin creed gente que ha cambiado la wikipedia para intentar justificar esto canales antiprogress que se volvieron anti antiprogress porque yo que sé crece más fácil en youtube así supongo engañando a la gente y miren donde va esto es que es que esto es una belleza de hermosura esto me tiene sin palabras vamos a continuar además jamada comparte una lista de preocupaciones relacionadas que ya se habían señalado que además de los puntos anteriores también señalaron la posibilidad de la prominencia de Yasuke en la trama del juego pudiera llevar a la idea errónea que tuvo un papel más importante en la historia japonesa de lo que realmente tuvo menos de 24 horas después jamada comparte una actualización en la que escribió abro comillas gracias por sus numerosos comentarios sobre la nueva serie de juegos assassin creed ambientada en japón en relación con lo anterior recibimos una consulta de otra persona sobre el robo cultural y la invasión cultural con respecto a Yasuke un hombre negro que sirvió a Nobunaga compartir el contenido de la consulta con ustedes desde allí jamada procedió a compartir dos tweets con imágenes mostrando los comentarios que había recibido los ciudadanos japoneses al respecto ustedes pueden ver aquí la gente la gente respondiendo en Japón están encabronados con esta situación esto es sumamente jodido y miren ya hasta a nivel político como les advertí hace nada hace nada hace ocho días yo hacía un video en donde les decía a punto de un conflicto internacional hace nueve días miren les compartía yo esto a ver que no lo están viendo hace nueve días les hacía esto y esta era una opinión que yo daba conflicto internacional en ese momento nadie hablaba acerca de de una posibilidad de esas solamente este servidor creo que soy el único el único youtuber el único streamer el único creador de contenidos que se atrevió a dar esta opinión así de fuerte porque miren hasta donde está escalando ya esto ya a nivel político la gente está muy enojada vamos a continuar allí una de las quejas más comunes fue el percibido como robo cultural de Yasuke a quien sería mejor llamarlo invasión cultural con este fin algunos incluso sacaron a colación la guerra en curso en torno a las distintas páginas de wikipedia sobre Yasuke en la que varios partidos siguen intentando afirmar que el visitante africano era un samurái completo y verdadero en lugar del sirviente menor pero aún así respetado que en realidad era un usuario incluso se lamentó abro comillas he estado luchando como una persona común pero la situación ha crecido tanto que puede convertirse en un problema internacional cierro comillas palabras textuales de este man yo se los advertí hace ocho días y hay otra persona tiene la misma sensación y que todo se está encaminando hacia allá todo se está llevando hacia allá este es el momento en el que nació un mito Ubi se anuncia como un juego fiel a los hechos quiero que la gente siga Yasuke que plagia diseños y trata de venderlos de hecho plagió cosas como Sekigahara Gun Cups pero la corporación japonesa solo se disculpó Kamuráis conflicto internacional otra persona que tiene las mismas palabras que yo dije hace ocho días y así hay gente intentando vuelvo y repito defender este juego engañar a su audiencia para que pasen por caja hey vuelvo y lo digo visualmente es muy bonito pero eso es la capacidad de la tecnología que tenemos actualmente ahora las intenciones detrás de eso no son las correctas otro usuario planteó el tema del African Samurai The True Story of Yasuke A Legendary Black Warrior in Feudal Japan del profesor asociado Thomas Lockie de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nihon en Tokio la principal fuente de la falsa interpretación de Yasuke como Samurai y acusó a su conclusión de estar basada en su propia imaginación un profesor asociado no japonés diciendo y hablando acerca de Yasuke y subiéndolo a un pedestal los espías corporativos que yo le llamo gente que envían para empezar a hacer la reingeniería y la crear anarquía dentro de las organizaciones como lo había beaticinado Yuri Bezmenov su versión ideológica a nivel universitario elevando a una categoría a un personaje que no lo era es que miren lo delicado de esta situación lo repito es que cada vez sale más noticias más impactantes lo último va a ser un conflicto en donde cierran embajadas en donde se echa la gente donde se el gobierno entre a ocupar instalaciones privadas de empresas o sea esto ya ya puede ponerse muy muy feo incluso aquellos que en general aprueban las iniciativas de diversidad e inclusión se sintieron descontentos con Ubisoft la persona le dijo a Jamada los recientes movimientos drásticos son buenos por naturaleza pero son excesivos en su énfasis en la gente asiática y en el favoritismo antinatural hacia la gente negra miren lo que yo les he dicho cuando les toca las fibras ahí sí es una cosa personal ahí sí no ya ya deja no no pasa nada uy la cosa se está ya se está metiendo con nosotros se los dije hace ocho días y vuelvo y se los pongo aquí en este videíto hace nueve días increíble Samurai vamos vamos a continuar aquí entonces otras quejas incluyen al propio gobierno japonés la oficina de justicia ha sido secuestrada por una mujer activista de la poli universidad el juego muestra una decapitación espeluznante y como las mentiras pueden volverse una realidad fuera de Japón algunos usuarios lo compararon con las mujeres de Solaas por las que el gobierno japonés se ha disculpado en múltiples ocasiones uno todavía elogía como Assassin's Creed solía ser una buena serie de juegos que era históricamente precisa después de compartir esta respuesta Hamada procedió a brindar aún más información sobre la opinión del público sobre el asunto al retuitear varias respuestas realizadas en sus publicaciones de X esta cuenta dice dado que parece estar diciendo que es un hecho histórico deberíamos obligarlos a afirmar claramente que es una ficción y admitir que Boogie Walk tiene la culpa del contenido obligarlos lo que yo les estaba diciendo se puede meter un gobierno a nivel de empresas a controlar a ver qué es lo que están haciendo además la productora se ha negado a aceptar protestas y la cuenta de X de la sucursal japonesa firmalmente se disculpó por una aclaración una clara violación de derechos de doctor ahora la versión de en inglés y en otros lugares los medios extranjeros también han publicado artículos defendiendo el desarrollo y ridiculizando las protestas y creemos que estos movimientos para denigrar a Japón son tan problemáticos como el juego en sí para esos que están defendiendo creadores de contenido que se volvieron como Gloria Álvarez defendiendo cosas que no se pueden defender miren las palabras de esa cuenta los medios extranjeros también han publicado artículos defendiendo el desarrollo y ridiculizando las protestas a que no les suena quienes son los que están ridiculizando a quienes estamos opinando hombre es que eso es un descaro yo lo he dicho un millón de veces por ejemplo yo siempre hablo de forma sarcástica porque esta gente habla de inclusión nunca he visto un antioqueño con ruana carril y sombrero en los juegos nunca y yo les he dicho y no lo quiero ver porque esto es lo que se mueve hoy en día la manipulación rampante de regiones de culturas para intentar seguir promoviendo la agenda progresista es que no hay forma de defender esto mis amigos bueno vamos a dejar este artículo hasta aquí ya ustedes vieron como se está calentando la cosa aquí como se está volviendo delicado el asunto y esto puede escalar a nivel internacional conflicto internacional como se los advertí hace ocho días como en el artículo ustedes pudieron ver las palabras nueve días después de que yo hice este video muchísimas gracias a todas las personas que vieron y apoyaron este video y que entienden la situación eso es lo más importante que entienden que se mueve tras bambalinas que entienden que es lo que están haciendo estos progres en el mundo todo lo exitoso todos se están apropiando de ellos y le están dando una connotación que no es no les importa la historia lo único que les interesa es seguir llevando el mensaje y cada vez que abren la boquita les apesta y destruyen unirse al bando de los progres es la idea más irracional solamente empezando porque su y su su filosofía tiene demasiados huecos se cae por sí sola solamente unirse con este sola por esta sola razón o sea es realmente no 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 tener sentido común para aquellos defensores de este juego de assassin creed en el mundo real miren lo descontenta que está toda una cultura por un juego para que después no se pongan a defender esas cosas soy de los pocos creadores de contenido que les ha dicho y les y les ha hablado acerca de un conflicto internacional y para allá va la cosa amigos estaré leyéndoles en la calle comentarios suscríbanse a este canal por favor este canal lo tengo yo para hablar de la realidad personas de carne y hueso que controlan la fantasía la ficción para la fantasía y los colores y los piu 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 hay millones de canales por ahí incluso de los vendidos aquí estoy para hablarles cuáles son las intenciones de estos dueños de la ficción y que no son nada buena mis amigos suscríbanse al canal compartan en sus redes sociales para que otras personas entiendan lo que está pasando vean lo que está pasando no es una cuestión de una ip no es una cuestión de una parte del entretenimiento es una reingeniería social y mis amigos finalmente no se vayan para ningún otro canal si deseas ver el mundo desde la realidad que te voy a recomendar este canal aquí este vídeo voy a recomendarte este vídeo porque todas las compañías en occidente están haciendo exactamente lo mismo ponte progre hazte pobre amigo no siendo más me despido chao lini Gracias por ver el video.